Oye mi amor, esto es para ti, la combinación de oro Y yo que pensé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor Pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme y no verte más Hoy voy a seguir a olvidarte, buscaré otro bocito que me sepa cuidar Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Hoy te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Hoy te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 me rompiste el corazón Es el mejor momento para decirte adiós Vete y nunca vuelvas Pinto Records Tú pienses que voy a quedarme Prefiero alejarme y no verte más Hoy voy a salir a olvidarte Buscaré otro amorcito que me sepa cuidar Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Hoy te digo chao, 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 me rompiste el corazón Diego Maigualde, puro sentimiento